Record, perfecto, ya estamos grabando y bienvenidos una vez más a esta conferencia donde te damos a saber a ti las posibilidades que tienes de poder generar una fuente de ingresos que al principio será tu opción B, ¿verdad? Esa segunda opción de ingresos que tendrás, pero eventualmente se permitirá en tu plan A y mucho más que eso. Te invitamos el día de hoy a que tú conozcas algo que pueda ser totalmente libre, libre de deudas, libre de tiempo, ¿verdad? Libre para decidir y hacer todo aquello que tú quieras a través de construir un ingreso residual con la oportunidad que estamos a punto de presentarte. Mi nombre es Gerardo Vázquez, tengo 55 años de edad, soy felizmente casado, tenemos cinco hijos entre mi esposo y yo, dos nietos. Aquí en México tenemos la costumbre de cuando los niños están chiquitos, van con los papás y con los abuelos a pedirles domingo. Pues bueno, hoy vinieron a pedirle domingo mis nietos y me encuentro desde la ciudad de Zamora, Michoacán. Yo llevo participando en la compañía 38 meses, próximo a llegar a los 39 meses. Llevo contado todos los meses, todos los días, porque ha sido una experiencia espectacular. Y lo mejor para mí es que lo mejor está por venir. Y justamente de lo que queremos platicar, vengo totalmente del mundo tradicional. Y cuando yo escuché por primera vez esta oportunidad, la cabeza me estalló. Tomamos acción de manera inmediata. No tuve que pensar nada. Siempre le comparto a mi equipo que ganar, ¿verdad? Y ayudar. No se piensa, se decide, se elige. Y pues bueno, soy de las personas que tomo decisiones rapidísimo y estoy feliz. Ha sido la mejor decisión de mi vida a mis 55 años de edad. Esta compañía llegué para quedarme y estamos muy contentos. Gracias a un sistema que tiene la compañía. Hemos conocido personas maravillosas y pues seguimos creciendo. ¿Y qué te quiero, qué quiero entrar en contexto contigo en dos recomendaciones para que puedas aprovechar al máximo lo que te vamos a compartir en esta noche? Mira, lo primero es que tú no tengas distractores. Ya tomaste el tiempo para estar con nosotros. Deja de ver el WhatsApp, ¿verdad? Pon atención. La mente capta lo que ve, escucha y escribe. Toma notas. Te recomiendo tener una libreta para que tú estés tomando notas. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que te vamos a responder las preguntas que tengas de manera abierta. Dos, no tengas distractores. Y vamos a aprovechar estos 25, 30 minutos a continuación. Así es que estamos listos y entrando en contexto te pregunto, ¿te puedes imaginar, o te afirmo más bien, te puedes imaginar tú estar creando un ingreso, escúchalo bien, creando un ingreso nuevo, poderoso, abundante, mensual, de manera constante, que esté generado o provenga de los servicios esenciales que todo mundo ya ocupa, todo mundo ya paga y todo mundo ya necesita. Pues cuando yo hago esta pregunta, en el 90% de las personas que lo entienden dicen, o esta que me dicen, ¿sabes qué, Jerry? Pues claro, ¿a quién no, verdad? Pues justamente de eso te vamos a platicar y a eso te invitó la persona que pensó en ti en esta noche. Y entrando en materia de quién te vamos a platicar, te vamos a platicar precisamente de Flash. Flash. Anota, el nombre de la compañía es Flash. ¿Y de quién, a quién le pertenece esta compañía? Al poderoso consorcio número uno a nivel global en distribución y venta directa de servicios de telecomunicaciones, de energía, de tecnología, de servicios financieros y muchos servicios esenciales más. ACN. Anota en tu libreta, ACN por sus siglas en inglés, All Communication Network. Tú puedes ir al sitio directamente, acn.com, ¿verdad? Ve directamente ahí, vas a ver quién es nuestra compañía, altamente galardonada y reconocida, con más de 120 reconocimientos, las revistas más prestigiosas, las asociaciones, federaciones a nivel global, forma parte de nuestra compañía y esto es realmente por la ética y el alta calidad de trabajo. La compañía tiene una trayectoria de éxito ascendente de ya vamos a 29 años. Prácticamente ya vamos a cambiar esta presentación y vamos a poner 29 años porque justamente en enero la compañía cumplimos 20 años, 29 años y significa algo muy interesante cuando hablamos del mundo de los negocios. Si tú investigas cuánto tiempo normalmente duran las empresas cuando arrancan, pues más del 50% cierran en su primer año, de las que sobreviven casi el 80% no logra rebasar los 5 años, ¿verdad? Tú ya me entiendes por qué es una trayectoria de éxito, 29 años, esta compañía está fundada, es de socios norteamericanos, son los mismos que arrancaron cuatro personas, Greg Provenzano, Robert Estebanowski y los hermanos Mike y Tony Cupid. Ese edificio que estás viendo en nuestro corporativo sede se encuentra en Concord, Carriera del Norte, ahí puedes ver cómo ondean las banderas de todos los países donde estamos. México está del lado derecho, ahí en tu pantalla, en el tercer lugar y estamos trabajando, deuricio para irnos a que esté hasta adelante, que sea la primer bandera, ¿verdad? Deseamos la mayor producción. Algo que tiene muy interesante la compañía es para que, para soportar todas las operaciones a nivel global, tiene más sedes regionales. Con esto contribuye con todas las operaciones de Europa, de Asia, de Asia Pacífico, de la parte de Norteamérica, la parte latinoamericana. Entonces, como puedes ver, en Ámsterdam, Países Bajos, en Broglo, Colonia, en Tokio, Japón, Seúl, Corea del Sur, Bogotá, Colombia y Sidney, Australia. La compañía ha tenido una capacidad de expansión en estos ya 29 años que estamos por cumplir y estamos presentes en 27 países en los cuatro continentes. Prácticamente de a país por año hemos estado abiertos y tenemos ya la noticia para ti que estamos por abrir Malasia y Singapur como nuestro país número 28, número 29 en la misma región. Estamos muy entusiasmados por eso. La compañía, para que te des una idea también, es muy importante esto. Cuando estamos hablando de negocios, de solidez, de estabilidad y de credibilidad, la compañía en los últimos cinco años ha generado más de cuatro billones de dólares, cuatro mil millones de dólares en ingresos que tiene la compañía. Y esto es derivado de qué es o cómo es posible que una compañía pueda tener esta cantidad de ingresos, pues gracias a que ya contamos hoy con millones de clientes adquiridos a nivel global de los diferentes servicios. Y esto es muy importante. Cuando hay clientes, hay usuarios, hay un intercambio de un servicio con ingresos superiores a los cuatro billones de dólares, presencia en 27 países, próximamente 29 en los cuatro continentes, seis corporativos regionales, un corporativo en Estados Unidos y una trayectoria de 29 años de éxito. Cuando yo vi esta lámina dije, wow, esta es la compañía en la que me gustaría estar el resto de mi vida. Y algo que a mí me emociona es compartir día a día la misión de los fundadores. Y esto es empoderarte a ti, personas comunes como yo, tú, como los que estamos conectados, a que tú puedas desarrollar a través de la oportunidad que te brinda la compañía de generar ingresos poderosísimos, así como ya ganan. Ese tipo de ingresos los puedes tú generar como lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales que tú ya usas, ya pagas, vas a seguir usando y pagando el resto de tu vida y qué mejor que tú puedas tener esta fuente de ingresos poderosísima. La compañía, como te dije, arrancamos en Estados Unidos, ahí está nuestra sede, y estos son los servicios que ya tenemos en Estados Unidos. Servicios que van desde la telefonía celular a paquetes de teléfono, internet, televisión, servicios que van desde electricidad y gas a servicios de protección de identidad. Todos los servicios los tenemos tanto para hogar, personas y empresas, con las principales compañías que tú puedes ver al cáncer. Y por qué es importante entender todos los servicios que ya tenemos en Estados Unidos y con qué aliados los tenemos, porque esto es justamente lo que va a llegar a Latinoamérica, a México, Colombia, Perú y los demás, los 13 países más que vamos a abrir en los siguientes meses ya. Por eso es importante, estamos hablando de visión, te estamos diciendo el futuro de los siguientes 10 años de expansión que va a tener esta compañía y la persona que te invitó pensó precisamente en ti. Ahora déjame platicarte qué es lo que ya tenemos actualmente en distribución y venta directa en Latinoamérica. En México, arrancamos en el 2016 con telefonía celular, con nuestra marca punta de lanza, Flash Mobile, es la que llega y abre el mercado. En el 2018 lo hicimos en Colombia y apenas en julio del año pasado, 2020, plena pandemia, abrimos Perú. Después, en el 2019, en Colombia, se abrió el servicio de televisión y de internet, ¿con quién crees? Con DirecTV. DirecTV es nuestro aliado de ACM y de Flash en Latinoamérica y ya brindamos el servicio en Colombia. También en el 2018, en México, se comenzó la distribución de venta directa de servicios de seguridad, monitoreo y alarmas con el gigante ADT. Luego, en el 2019, en México, servicio de internet inalámbrico de banda ancha con nada más y nada menos que con Retemex. Estos servicios ya están en el mercado latinoamericano y estarán llegando los demás servicios. Hoy estamos muy contentos, precisamente, ya estamos en pruebas de conexión, ya estamos contratando clientes. Lo que se conocen, las pruebas de pre-lanzamiento, ¿con quién crees? Con Total Play. Literalmente, estamos en cuenta regresiva, donde en un momento nos avisarán y en las oficinas virtuales de todos los distribuidores van a poder hacer clientes de servicios de televisión, de internet, de teléfono, de fibra óptica, con la marca número uno, Total Play. Por eso estamos muy contentos. El modelo que tiene la compañía es un modelo totalmente disruptivo, poderoso, en tendencia y, literalmente, todas las empresas están yendo a su panilla. Tú y tú y yo estaremos de acuerdo que la mayoría de las compañías a nivel global están llegando a los usuarios a través de invertir costosas campañas de mercadotecnia, ¿verdad? Costosas campañas de publicidad para llegar a conocerse. Nuestra compañía no gasta eso y prefiere llegar al consumidor, llegar al cliente a través de la fuerza publicitaria más grande, que son personas como tú, personas como yo, a través de nuestros círculos directos, los círculos directos de nuestros familiares, amigos, y hacemos una cartera de clientes. Somos quienes damos a conocer los servicios. Pues justamente este modelo se llama marketing de relaciones. Poderosísimo. Los máximos gurús de las finanzas, de la economía, de los negocios, hablan de ello. Es más, estaba leyendo un reportaje de Warren Buffett y él mencionaba que quien no tuviera sus negocios en línea y basados y apalancados en el marketing de relaciones, estaba completamente condenado a la extinción. Me encantó el comentario de Warren Buffett. Y este es el modelo que usamos nosotros de publicidad, de mercadotecnia, de conocimiento para los clientes, y evidentemente nosotros muy contentos, porque esos millones que normalmente se gastaría la compañía en la mercadotecnia y la publicidad, pues lo ganamos nosotros los brand leaders, los distribuidores. Beneficios para los clientes a nuestro alrededor son muchos. Te voy a mencionar alguno de ellos. Primero tú, por ejemplo, que estás aquí, si tú decides ser un cliente de nuestros servicios a través de la persona que te invitó, que seguramente es un familiar, es un amigo, es un conocido, muchísimas gracias. Estarás apoyando a alguien que conoces de manera directa, tiene grandes sueños, grandes porqués. En lugar que ayudes a los que ya son multimillonarios, que no te conocen, no te importan, ¿verdad? Que tú estés con ellos. Así es que vas a ayudar a un amigo, un familiar. Muchísimas gracias. ¿Qué otro beneficio tienes como cliente nuestro? Que participarás en una empresa sólida, ética y transparente. Eso me gusta mucho, la parte de la ética y la parte de la transparencia. A futuro, si así a ti te lo eliges, puedes formar parte del equipo de expansión y desarrollar un negocio muy interesante en toda Latinoamérica. Te voy a nombrar prácticamente dos puntos que a mí me gustan mucho. Fueron muy importantes cuando yo tomé la decisión de participar en la compañía y son los siguientes. Tú como cliente, tú adquiriendo los servicios que ya usas, ya pagas y lo vas a seguir pagando. Adicionalmente, la compañía, ellos, un porcentaje de lo que tú como cliente pagas y los clientes pagan, lo va a designar, ya lo designa y lo dona a los bancos de alimentos en México, que se llama BAMEX, el Banco de Alimentos en México, en Colombia es a través de Ábaco, que es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y en Perú con Bancos de Alimentos de Perú. Una causa preciosa, estar ayudando a través de ser un cliente en los servicios a que un compatriota en necesidad, un niño o un adulto mayor tenga que su alimento. Eso yo lo aplaudo, me gusta ayudar. No sé, ustedes saben como yo, ¿verdad? De lo que les gusta ayudar. Entonces, me gustó mucho y eso fue algo que para mí fue decisivo. Y lo segundo es que la compañía, como se ahorra esos millones a nuestros clientes que promueven nuestros servicios recomendando cinco personas que también pasen su servicio, por ejemplo, a Flash Mobile, telefonía celular, tu servicio recibirá el promedio de lo que esas cinco líneas o más estén efectuando de recargas. Así que tú puedes tener tu saldo gratis. En Colombia y México se llama Bx5 y en Perú se llama Bx7. Yo particularmente estoy por llegar a 39 meses de servicio completamente gratis y eso me encanta. Ahora, ¿qué beneficios obtienen aquellas personas que eligen, deciden también arrancar, convertirse en un líder de marca, un brand leader, como nos llamamos en la compañía, y adquiriendo una licencia de distribución global para toda esta expansión? Pues, primero que nada, vas a tener un negocio, no en la puerta de tu casa, no en un local, ¿verdad? O en dos o en tres. Si vas a tener un negocio en 27 países. A ver, razón a lo que te estoy diciendo. Hay personas que nunca pudieron abrir un negocio, aunque siempre fue su sueño, porque requieres millones, requieres energía, requieres mucho trabajo. Pues, aquí la compañía, prácticamente adquiriendo tu licencia, ya tienes negocio presente a través de tu tienda en línea, como lo puedes ver, en 27 países. Te otorga todo el soporte de atención a clientes de sus casi 100 aliados estratégicos a nivel global. Todos sus departamentos atienden a nuestros clientes y eso es espectacular, ¿verdad? Contarás con un sistema de seguimiento y reporteo en tu propia oficina virtual y en línea. Representación con los aliados estratégicos de la compañía que, mira, yo siempre menciono esto. Para ti y para mí, hacerte socio de 100 marcas, las número uno del mundo, mira, quizás no lograrías ni hacerte socio quizás de tres de ellas, ¿verdad? Cuando te das cuenta que tú, a través de tu licencia como brand leader, tienes ya el beneficio de todas estas alianzas, es poderosísimo. Y algo invaluable es el desarrollo y el crecimiento personal que tú tendrás, porque la compañía realmente lo que busca es que tú te conviertas en la mejor versión de ti y mientras lo haces, la compañía te va a ir pagando, ¿verdad? Todo ese conocimiento y ese crecimiento que vas a tener. Tu tienda en línea, tu página, ¿verdad? Será como lo estás viendo en pantalla, con tu nombre, rocio.flashbl.com, carlos.flashbl.com, Alan, ¿verdad? ¿Quién más tenemos aquí? Marta, Belmira, Kenia. Tu nombre, ¿verdad? Como tú le quieras poner a tu página, con la extensión PRASBL, pues quedará hosteada, operada, administrada. Este dominio por parte de la compañía y reservado para que tú hagas toda tu operación con formato para teléfono celular, computadora o tableta. Poderosísimo. Arriba del lado derecho podrás observar que hay una bandera. Voy a hacer un pequeño acercamiento para que lo puedas observar. Y en esta pequeña bandera que tú ves aquí, en tu página, pues ahí le das un clic y te va a llevar al mapa de todos los países donde estamos presentes. Basta con que tú compartas tu página con tus familiares, con tus amigos. Ellos la podrán estar, la van a poder estar viendo. Permítanme. Ahí estamos. Ya está. Entonces, ahí vas a poder estar viendo tu tienda en línea en diferentes países. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque no necesitas tú esto. Permítanme. Y clic, clic, clic. A ver, cuando se nos fuera señal. Listo, listo. Ya estamos aquí de regreso. Ahí está. Una falla técnica, pero estamos aquí de regreso. Entonces, como les comentaba, justamente cómo va a ser tu página, tu tienda en línea de servicios esenciales. Y voy a aprovechar aquí. Aquí estamos ya. Compartimos. Listo. Listo. Ya regresamos. Así es la página de tu tienda en línea en 27 idiomas y en inglés. Así es que tú no tienes que ser políglota para tener ni saber de estos temas. La compañía lo pone por ti. La inversión que tú harás para adquirir tu tienda en línea y aquí, a partir de ahí, empezar a aprender cómo se generan los clientes, cómo se crece equipo, ¿verdad? Dependiendo de cada país, tiene un monto dependiendo de la divisa. Vamos, estamos hablando en esta área de la zona de América, comenzamos de Estados Unidos para abajo, 190 dólares en Estados Unidos, 995 soles. En Perú, 6,875 pesos en México y 995 mil pesos colombianos. Esta inversión la vas a hacer una sola vez. La licencia es heredable, es vendible, es traspasable, dependiendo del país. Todo lo que es Latinoamérica, el mantenimiento anual de tu tienda en línea, se llama refrendo del mantenimiento en línea, esa parte es de 50 dólares, se monetiza en cada país de acuerdo a ese tipo de cambio. En el caso de Estados Unidos, es de 25 dólares y se paga mensual en Estados Unidos. Latinoamérica es anual. Listo. Vamos a pasar ahora a explicarte la parte de los dineros. ¿Cómo? Si tú eliges ser un gran líder, un líder de marca, pero esto ya para la gente que esté pensando hacer negocios, tú te interesa ser cliente, perfecto, tú ya te puedes ir, le dices a la persona que tú le quieres ayudar, que quieres darle de comer a un niño, que quieres tener servicio gratis, que ya quieres dar algunos servicios, listo, ponte en contacto. Pero si tú, en este momento, estás pensando en tener un ingreso adicional para tu economía, es el momento que pongas mucha atención. Tenemos tres formas en las que la compañía te paga y una especial que te voy a explicar. La primera se llama ingreso residual personal, la segunda ingreso residual adicional y la tercera bonos de adquisición de clientes. En la primera, la compañía te remunera a ti todos los meses por haber hecho muy bien un trabajo que es adquirir un cliente una sola vez. ¿Y de cuánto te vas a estar recibiendo tú? Del 3 al 15%, dependiendo la cantidad de clientes que tengas. ¿Y cuál será la base? Pues básicamente delta suma total de la base comisionable de los clientes lo estarás multiplicando por este porcentaje y lo estarás recibiendo en tu cuenta bancaria todos los meses. No tienes límite de clientes y eso me encanta. La segunda es que a través de tu tienda en línea tú le darás a conocer a más personas que también deseen estar generando ingreso y participar de esta transferencia de riqueza a través de adquirir una licencia con nosotros. ellos adquirirán clientes y ellos ganarán igual del 3 al 15%. Pero tú, por haber sido la tienda el líder que está llevando la expansión en tu localidad, en tu región, en tu país, en tu estado, como lo quieras ver, la compañía te va a remunerar un 4% del total de la base comisionable del consumo de los clientes de tu equipo de trabajo. Y aquí es donde está la riqueza en esta parte de la expansión. Y la tercera, por precisamente estar desarrollando y creciendo nuevos equipos que adquieran clientes, la compañía te va a pagar bonos, se llaman bonos de adquisición de clientes muy interesantes. Y te voy a ir explicando cada uno de ellos con un ejemplo numérico. La primera se llama, recuerda, ingreso residual personal. Este es de tus propios clientes. Entonces, dice la compañía, mira, de cada cliente que tú traigas, ¿verdad? Yo a cada mes hago una fotografía. Si hoy tienes 20 clientes, tomo fotografía. En el siguiente mes sumaste 10, ya tienes 30, te pago sobre 30. En el siguiente mes adquiriste 5 nuevos, te pago sobre 35. En el siguiente mes hiciste 50, te pago sobre 85. Los clientes se van acumulando. Entonces, de toda esta cartera, la compañía te va a pagar del 3 al 15% del consumo de todos estos clientes. Ahora, viendo un ejemplo numérico sobre el 15%, si tú tuvieras 100 clientes, vamos a pensar tan solo de telefonía celular. 100 clientes de telefonía celular, levanta su mano que están con cama descendida, si conocerán a 100 personas que usen teléfono celular, ¿verdad? Claro que sí. Y están alrededor de tu entorno, en tus familiares, en tu propia familia y amigos, tienes más de 100 personas que usen teléfono celular, invítales que se vengan a tu compañía y ellos estarán consumiendo algo que ya consumen, ya lo pagan, no van a gastar más. Pero pensemos que todos ellos están consumiendo un promedio de 20 dólares al mes, multiplicado por el 15%, tú estarás recibiendo de ingreso residual personal un monto equivalente a 300 dólares, cada cuando, todos los meses. Porque los clientes cada cuando pagan sus servicios, todos los meses, ¿verdad? Por eso es poderoso este ingreso. Tú no tienes límite, puedes tener los clientes que tienes. Pero tan solo este pequeño ejemplo te permite darte cuenta de algo. En mi país, haciendo una analogía con la parte de los bienes raíces, con la parte de los negocios de inversión en bienes raíces, tú necesitarías tener un millón 600 mil pesos, comprar una casa o un departamento de un millón 600 mil pesos para rentarlo aproximadamente en esta cantidad en 6 mil pesos. Y la pregunta para ti sería ¿qué es más fácil? Juntar un millón 600 mil pesos para comprar una casa o adquirir un crédito y pagarlo durante 15, 20 años esa casa o construir una pequeña cartera de 100 clientes? La respuesta sé que la tienes. Listo. Vamos a ver la segunda fuente de ingresos. Se llama ingreso residual adicional. Esto es poderoso y aquí proviene de la adquisición de clientes que tu equipo de negocio está haciendo en sus propias ciencias. De ahí la compañía te va a participar un 4% del consumo total comisionable de todos los clientes que haga todo tu equipo de trabajo y te lo pagan hasta el quinto nivel de profundidad y al infinito a nivel horizontal. Es decir, tú puedes tener 10, 20, 30, 40, 50, 100 socios directos y ellos pueden tener 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 socios directos hacia abajo pero te cubrirán hasta el quinto nivel. Es poderoso lo que vamos a ver. Y te voy a poner un ejemplo. Pensemos que tú eres justamente el chico guapo que está, la chica guapa que está en esta imagen aquí en el centro. Entonces, arrancas tú círculo azul, arrancas tú con tus primeros 50 clientes que va a ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu esposa, tu hijo, tu vecino, tu compadre, tu amigo del fútbol, del básquetbol, etc. 50 clientes. Listo, ya está. Y que ellos consumen exactamente esos 20 horas. ¿Y qué vas a hacer tú? Dentro de todo tu grupo de personas que conoces marketing de relaciones, recuérdalo bien, conocerás al mínimo tres personas que hagan exactamente lo mismo, adquieren su licencia, ellos adquirirán igual que tú 50 clientes, ¿verdad? Y estarán creciendo de igual manera. Cuando tú haces este crecimiento, como son todos los negocios, ¿verdad? Te vas expandiendo. Tres que le comparten a tres que le comparten a tres que le comparten a tres y vamos creciendo. Todos adquiriendo 50 clientes. Tendrías un equipo de distribución de 121 distribuidores contándote a ti. Si todos y cada uno de ustedes adquirieron 50 clientes, no te digo miles, 50 clientes que estuvieran consumiendo 20 dólares multiplicado por el 4%, estarán recibiendo un ingreso mensual en los siguientes 12 o 24 meses igual o superior a los 4,950 dólares o en pesos 99,000 pesos mexicanos. y la pregunta que te hago a ti que seguramente llevas 5, 10, 15, 20 años o más trabajando ¿ya tienes ese ingreso? Si la respuesta es sí, felicidades. ¿Qué crees? Hoy puedes tener una segunda fuente de ingreso que te permita duplicar, triplicar, cuatruplicar o más tu fuente de ingreso. Y ojo, te hice este ejemplo súper sencillo con tan solo 50 clientes de un servicio que es telefonía celular y con tan solo 3 equipos de trabajo. ¿Ok? Tú puedes tener los que quieras, puede crecer esto de una manera exponencial, de una manera increíble. ¿Ok? Vamos a la tercera manera, donde la compañía te paga bonos a ti por desarrollar nuevos equipos de distribución y que ellos adquieran clientes. ¿Ok? Vamos a decir que Pedro invita a Juan. Juan es una nueva tienda. Juan adquiere clientes, bingo, empieza a ganar dinero. Juan no adquiere ni un solo cliente, ni él gana, ni tú ganas. ¿Ok? Entonces nos están pagando por este marketing de relaciones de generar nuevos equipos de distribución y ellos a su vez adquieran clientes. La compañía nos mide y se crearon 6 diferentes niveles de posiciones de mérito y rango. Entre más vas escalando estas 6 posiciones, más tú puedes ganar. Y tú te haces elegible, por eso corrimos rapidísimo a empezar a generar ingresos cuando llegas a esa primera posición que se llama QVL. Ahorita no quieras saber qué significan las siglas, tú llegas a esa primera posición que dice QVL. ¿Cómo lo logras? Teniendo tus primeros 4 servicios que a lo mejor tú mismo los tienes en casa. Pensemos así, tu celular, el de tu esposa, el internet de tu casa y qué te parece una alarma para tu casa. Ya están 4 servicios o un teléfono o un teléfono para tu papá o un teléfono. Ya está. Haciendo eso, tú ya calificarías tu centro de negocios para empezar a recibir ingresos residuales. Pero a la par que pasa eso, la compañía en las otras posiciones, en el ETT, NT, LTC, RBP y SBP, le van a pagar un bono y es un bono muy interesante que va desde los 15 dólares a 350 dólares porque ellos, alguno de ellos, te ayudó y te enseñó a ti justamente cómo adquirir tu licencia y cómo conectar esos servicios. Y los bonos son muy interesantes, vas ganando más, la invitación es que tú llegues rapidísimo a donde dice TC, primer meta, primera escala en el ascenso al pico del Everest de tu éxito es que llegues a TC. Aquí eres un director que es la posición que yo tengo o coordinador de equipo y la compañía nada más para que te des una idea en pesos, te da 2,300 pesos de bono cada vez que tú de manera directa o alguien de tu equipo abajo de ti ayude a un nuevo socio a que adquiera su licencia y la active conectando sus primeros cuatro o cinco servicios en sus primeros 30 días. Poderosísimo esto imagínate que en mi equipo tienes 10, 15, 20 personas al mes sumando y calificándose multiplicando por eso y verás porque todo cambia ahí tú ya puedes tomar una decisión completamente de dejar quizás ya lo que estás haciendo y ponerte el 100% como tu plana y la compañía premia a partir de esta posición de TC en adelante a los máximos productores con viajes de incentivo a los mejores playas y déjame explicarle tú cómo puedes recuperar tu inversión. Estamos hablando de negocios y siempre que ves un negocio buscas cuál va a ser tu retorno de inversión. Aquí puedes regresar tu inversión en tu primera una semana vamos a decirlo así en tres, cuatro días y te voy a poner el ejemplo de un mes. La compañía te dice mira si tú en tus primeros 30 días conectas ocho servicios ¿ok? y ayudas a que dos personas arranquen su licencia y que ellos conecten cinco servicios ¿ok? Colombia te ganarás un bono de un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos colombianos ya recuperaste tu inversión y ganaste en México ocho mil quinientos pesos recuperaste tu inversión y ganaste en Perú mil setecientos ochenta soles recuperaste tu inversión y ganaste cero riesgo y a partir de aquí te puedes ganar unos bonos espectaculares que justamente son estos la compañía estamos buscando desarrollar a los siguientes directores regionales a los siguientes vicepresidentes en toda esta expansión que tenemos en el mercado de Latinoamérica y estos bonos para aquellas personas que se conviertan en vicepresidente en sus primeros trescientos sesenta días te ganarás un bono de noventa y cinco millones de pesos en Colombia seiscientos treinta mil todos en México noventa y seis mil soles en Perú prácticamente puedes comprar una casa pagar la que debes las universidades de tus hijos cambiar de auto unas muy buenas vacaciones pagar deudas piensa todo aquello que puedas hacer con esto tienes trescientos sesenta días para armar un equipo de distribución adquirir una cartera de clientes todos en equipo y ganarte justamente esto es lo que ha venido pasando en Latinoamérica tú no lo sabías pero hoy ya no le vas a poder decir a tus hijos a tu esposa a tus papás que no hay oportunidades no les vas a poder decir que no sabías de hacer en el flash ya sabes de hacer en el flash y te vas a arrepentir el día de mañana si tú no tomas acción porque abrimos en el dos mil dieciséis México dos mil dieciocho Colombia dos mil veinte Perú y vamos a abrir trece países más en los siguientes diez años en esos países vamos a colocar más de diecinueve servicios esenciales en un mercado que rebasa los quinientos millones de clientes que hablan tu idioma que los tienes literalmente en redes sociales que los tienes a través de tus amigos esto es lo poderoso es lo que está sucediendo y a esta fiesta te estamos invitando tú no necesitas ser experto aquí necesitamos currículum no necesitamos todas tus credenciales aquí buscamos gente que tenga verdaderamente grandes sueños que los quiera realizar que sea apasionado por los resultados que le gusta ayudar y aquí vamos a formarte te vamos a dar todo un sistema de asistencia a través de capacitaciones locales capacitaciones y entrenamientos en línea toda la semana en diferentes formatos y horarios eventos nacionales e internacionales todo un equipo de soporte por parte del cooperativo y el equipo local con el que estarás trabajando con lo cual no importa que sea tu propio negocio tú puedes decidir qué hacer siempre estarás acompañado siempre alguien te estará ayudando los objetivos que tú tienes si eliges arrancar con nosotros tu licencia de distribución son los siguientes cuatro objetivos primero rapidísimo hacer tus primeros clientes vamos por tus primeros ocho o diez clientes para que te ganes inmediatamente un par de bonos es muy importante esto ¿verdad? dos utilizar todo el sistema y cuando digo todo es todo las conferencias los entrenamientos tu página los correos electrónicos de la compañía ¿verdad? los mentoreos todo utilizarlos conectarte en esta autopista del éxito que te va a llevar a que realices los resultados juntos con tu obra la persona que te invitó ¿verdad? el coordinador de equipo y tu vicepresidente regional vamos a hacer una programación para inaugurar las tiendas ahorita tenemos una cantidad de inauguraciones que vamos con muchas inauguraciones todos los días ¿verdad? estamos todos trabajando durísimo y también estamos haciendo un plan de acción se llama plan de acción de 90 días donde tú vamos a planear todas tus acciones para que te conviertes en el siguiente ejecutivo entrenador de equipo en el siguiente líder de equipo así es que prácticamente hemos terminado y ahora quiero entrar contigo con una sesión de preguntas y respuestas les pido a todos los brand leaders que nosotros enciendan sus cámaras ¿verdad? gracias Fanny por haberte conectado y esto vamos a encender sus cámaras para poder interactuar gracias Gacela hasta Ida Cuato ¿verdad? tenemos a Belmira aquí en Zamora, Michoacán y es muy importante que siempre que te conectes a una sesión de nosotros tú estés con cámara encendida ¿ok? eso indica que estás atento ¿verdad? no estás lavando planchando cocinando y poniendo atención aquí porque realmente no es bueno gracias a los que enseñaron sus cámaras dos siempre que te conectes con tu posición ¿qué posición tienes? BL eres un QBL esto un TC ¿para qué? para que sea más fácil identificar aquellas personas que son hoy por hoy un invitado que esté escuchando por primera vez esta conferencia entonces identifico si no me equivoco Guadalupe Cárdenas una persona que está conectado como iPhone de Jesús ¿verdad? los identifico como personas que están siendo invitados aquí por primera vez estoy desactivando los micrófonos para que ustedes puedan hablar Eliakim también lo identifico como alguien creo que está por primera vez entonces Guadalupe buenas noches te estoy mandando para que tú puedas deshabilitar tu micrófono y nos comentes de dónde te conectas quién te invitó ¿verdad? esto qué preguntas tienes se anotaste acuérdate plume de papel qué preguntas tienes qué te gustó cómo te ves adelante Guadalupe ya puedes abrir tu micrófono lo mismo sería para el iPhone de Jesús vamos aquí a renombrar ese iPhone vamos a poner aquí nada más Jesús ¿verdad? listo ¿cuál es Jesús exactamente? ahí estamos Jesús ¿cómo estás? muy buenas noches perdona es que voy ya no pude llegar a mi casa entonces voy llegando a casa por eso es que estoy como entre todo pero ahorita me conecto llegando a casa no te preocupes aquí estás muy bien Jesús gracias listo Guadalupe Guadalupe Cárdenas ¿verdad? la tenemos aquí y Eliakim son las personas que tenemos invitado Alan es parte de nuestro equipo en Apatzingán en Apatzingán Michoacán ¿verdad? él se encuentra por allá y es un gran líder calificado inmediatamente calificó su negocio ¿verdad? Ana Laura Monroy ingeniera acaba de sumarse con nosotros a la expansión y vamos a calificar rapidísimo su centro de negocios para que ella empiece a generar también ingresos ¿verdad? ganar sus primeros bonos y creo que prácticamente son los invitados que tenemos bienvenido Joel ¿cómo estás? buenas noches así es que si alguien si ustedes tienen o alguna pregunta tanto Brand Leaders como los invitados pues realmente es el momento los escucho para poder esto atenderlos Pati, Victoria ¿cómo estás Pati? buenas noches listo ahí estamos ya los sigo a Lupe o Pati quien quiera adelante Pati hola buenas noches buenas noches ¿cómo puedes hablar? a mí me invitó mi hermana Graciela y pues sí veo que es una nueva modalidad y estoy al pendiente es primera vez que conozco esta oye Pati gracias ¿y dónde te encuentras tú Pati? en Irapuato Guanajuato también en Irapuato nos vamos a conocer próximos lugar de las fresas muy bien oye ¿cuáles serán mejor las de Zamora o las de Irapuato? acá son más pequeñas pero más dulces y en Zamora son más grandes pero más insípidas eso dicen sí quién sabe a mí me gustan las dos yo soy fresera y me gustan las dos oye Pati dime lo que acabas de ver ¿qué fue lo que lo que te gustó? ¿qué pregunta tendrías? pues sí está muy bien es es como un tipo de pirámide que va ascendiendo uno invita más gente y tenga más clientes y forme su equipo y de ese equipo cada persona sus clientes y a sí mismo pues es mayor la 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 inversión esto fíjate que muchas veces las personas utilizamos esta expresión que te acabo de escuchar a ti decir la he escuchado muchas veces yo alguna vez también utilicé y es por desconocimiento somos completamente conoces tú conoces a Uber por ejemplo ajá sí ok Uber es una empresa que pone tiene una plataforma ok que pone en contacto a dueños de autos y choferes con usuarios de vehículos ¿verdad? y entonces ahí se hace un intercambio comercial de poner a dos personas en contacto y eso no es una pirámide hay una prestación de servicio ok la pirámide de entrada es ilegal y no hay espacio para poder aclarar es ilegal está penado ok las personas que hacen eso porque una pirámide que el nombre correcto se llama modelo Ponzi es aquel en el que solamente el ingreso proviene de que estén ingresando personas solamente pagar dinero por ingresar y de ese dinero se le paga a los de arriba y el día que deja de entrar gente colapsa todo de entrada es ilegal y eso no somos nosotros ok nosotros tenemos un intercambio de un servicio es decir el cliente final utiliza telefonía internet luz gas cualquiera de esos servicios ok lo adquiere lo adquiere a través de un distribuidor un plan líder que tiene su plataforma y el servicio se le entrega las principales empresas como Total Play como Dish como Direct TV todas las empresas que conocemos y tenemos nosotros tenemos más una alianza de casi 100 marcas a nivel global las número 1 y las número 2 del mundo porque analízalo Total Play se prestaría con todo su prestigio para hacer un negocio ilegal o Oxxo que son nuestras cajas se prestaría para hacer un negocio ilegal o pues no ¿verdad? entonces me gustó mucho el comentario para ti porque también alguien puede tener esa misma percepción y a lo largo que lo aclaramos dice ah caray pues ya lo entendí al contar es un negocio súper legal ¿verdad? es real hay intercambio de un servicio que la gente ya usa y ya paga ¿y qué te gustó? de lo que escuchaste ¿qué te gustó? ¿qué te gustó? pues sí está muy interesante la cuestión es tener muchos contactos ¿verdad? oye todos tenemos contactos eso me encanta porque básicamente ¿qué hizo Chela? pues le habla a su hermana a sus amigos a sus vecinos a sus compadres y mexicano que no tiene ese círculo familiar no es mexicano es chino ¿verdad? es japonés ¿de dónde? aquí todos tenemos mínimo de 100 a 3.000 contactos yo tengo más de 4.000 contactos en mi teléfono celular ¿ok? en tus redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter en tu teléfono los papás de los compañeros de los hijos de tus hijos en la escuela o sea básicamente nada más te pones inscribir y dices en la torre tengo un montón de conocidos y a través de ellos básicamente hacemos este marketing de relaciones súper interesante así es que no es que sea un modelo interesante es el modelo y es la oportunidad para ti de que tú tengas tu propia tienda en línea de la empresa más grande del mundo en la distribución y venta directa de servicios de telecomunicaciones y que a través de esta plataforma tú estés cobrando todos los meses un ingreso que comienza siendo pequeño y termina con unas cantidades espectaculares quien se conectó hoy en la sesión de liderazgo nuestra vicepresidenta superior Miriam de la Sierra que está en España tiene 15 años haciendo el negocio y nos hablaba de una casa que tiene de retiro en España se llama Tarragona España tiene nada más 16 habitaciones la casa ok esa casa la pudo adquirir prácticamente pues al tener un negocio como este ok muchas gracias por haberte conectado y tenía una pregunta Patti ¿cómo te ves? ¿te ves siendo un cliente ayudando y apoyando a tu hermana apoyando los bancos de alimentos para que un niño tenga acceso al alimento teniendo un gran servicio donde tú inclusive pues ahorres ¿verdad? como yo me he ahorrado ya casi 100 mil pesos en telefonía celular en los móviles de mi casa o también te ves como formando parte con tu hermana Chela formando parte del equipo y también ganando ¿cómo te ves? pues iniciando como cliente excelente excelente ya luego gracias veremos sí y este y rapidísimo te voy a dar Chela para que hagas tu servicio gratuito y ya lo vas a pagar y le ayudas a muchos niños y ya sea a ti evidentemente te hace sentido pues bueno te sumas al equipo de trabajo y si conoces a alguien que le puede interesar ganar dinero todos los meses haciendo lo que te estamos diciendo que ganamos cuando la gente habla por teléfono ¿conoces gente que habla por celular? ¿conoces gente que usa el internet? ¿conoces gente que vea la televisión? bueno pues a nosotros nos pagan porque la gente haga eso entonces si conoces a alguien que le puede interesar ponlos en contacto con tu hermana Graciela te lo vamos a súper agradecer y le vamos a ayudar a más personas muchísimas gracias Pati muchas gracias listo pues qué buenas preguntas y comentarios de Pati ¿verdad? ¿quién más? hay un un objeto este Jerry a ver te cerré el micrófono porque tienes que poner o salte de uno o salte del otro el que quieras cierra una de hecho te voy a sacar de uno permita un segundo ya te quité de uno y ya nada más te dejo justamente con el otro es que se ve borrosa en mi computadora por eso por aquí está Guadalupe Cárdenas que es invitada también de Chela y está desde España entonces a ver si quisiera hablar algo sí Guadalupe ¿cómo estás? me dio 4 gracias Guadalupe ¿cómo estás? muy buenas noches ya puedes abrir tu micrófono adelante hola buenas noches buenas noches sí efectivamente me invitó Chela le agradezco mucho la invitación y pues sí me parece muy interesante todo lo que estuvieron hablando ya ¿tú vives en México o en España? no yo vivo en Tijuana ah en Tijuana entendí en España ok en Tijuana no yo estoy acá en Tijuana excelente fíjate bien ¿tú usas celular ¿verdad que sí? sí ¿usas internet wifi? también ¿tendrás tú algún servicio de televisión de paga? pues sí ok ahora fíjate bien la segunda pregunta ¿tus familiares amigos y conocidos usan celular usan internet y usan televisión de paga? sí claro que sí a ti ¿te gustaría ganar dinero cuando personas como tú tus hombres y amigos usan y pagan esos servicios? pues claro que sí por eso estamos aquí todos de Chela para que tengas la tranquilidad ahorita estamos en total expansión y justamente queremos abrir un mercado ahí en Tijuana esto y te ayudaríamos a hacer esto ¿qué fue lo que tú entendiste? ya con eso que te voy a decir ¿qué entendiste? que ya me ya me pusiste a pensar de todo lo que me dijeron claro de eso se trata que pensemos porque si nos damos cuenta alguien gana dinero cuando usamos nuestros servicios ya los vienes pagando toda la vida son gastos pasivos oye si tengo gastos pasivos de la luz del gas del internet del teléfono y lo vas a pagar toda la vida oiga ¿no tendrá sentido tener ingresos pasivos? claro que sí y justamente somos nosotros la compañía no tenemos competencia nadie hace lo que hace en el flash servicios esto y la oportunidad es que hoy estamos en total expansión Guadalupe estamos en expansión en todo México en Colombia en Perú y vamos a abrir 13 países más estás invitada a la fiesta ya está todo ya están los refrescos ya está todo listo lo único que queremos es enseñarte a que lo hagas adquieras tu tienda te vamos enseñando y tú ves aquí hay muchas mujeres todas esas mujeres son parte del equipo también hay varones ¿verdad? en el equipo y todas de diferentes segmentos aprendiendo a generar ingresos a través de adquisición de clientes de manera personal y de la formación de nuevos equipos de distribución ok sí ahora sí con esto con esto que ya te dije ¿cómo te verías tú? la misma pregunta que le hice a Patti ¿te verías siendo cliente ayudando a Graciela en sus servicios para ella a dándole de comer a un niño al ser cliente nuestra y aparte ahorrando en tu servicio o te gustaría todo eso y también ganar dinero? pues más bien me gustaría también ganar dinero eres de las mías eres de las mías Lupita felicidades vamos a ponernos en contacto Chela María Luisa y yo contigo para explicarte y tomemos acción de manera inmediata ¿te parece? claro que sí muchísimas gracias Lupita gracias muy bien muy bien pues creo que ya no tenemos a nadie más por aquí muy bien gracias Eliakim creo que Eliakim está como invitado nuestro en esta noche esto si me ayudas abriendo tu micrófono si tienes alguna pregunta o si eres distribuidor gran líder ¿en dónde estás? a lo mejor eres peruano puede ser que no te no te no te identifique por eso pero este si quieres abrir tu micrófono gracias Fanny por haberte conectado este Fanny ¿tú estás en en España? o estás en buenas noches ¿cómo está? yo estoy en Colombia en Bogotá en Colombia ya el tono de voz te delata el tono de voz gracias Fanny estás en Colombia con gusto oye Fanny ¿ya estás? ¿ya formas parte de la organización? sí señor yo soy gran líder de acá en Colombia en Bogotá ok muy bien espero espero en un tiempo no muy lejano estar por allá en México ya oye excelente que bueno que que bueno que formas parte bienvenida no te no te yo sabía estabas en Colombia en Perú pero el tono te delató inmediatamente en Colombia tenemos servicio de telefonía celular nuestro leo es DirecTV con internet y con televisión y no digas que te lo dije yo pero se va a lanzar otro servicio en Colombia hay que ponernos las pilas tiene un equipo muy grande porque viene una expansión también para Colombia otro servicio más viene una mejora y bien interesante nuestro oleado satírico entonces muchas gracias Fanny gracias por la información gracias mi amable sí adelante Edgar hola hola buenas noches Jerry a todos los invitados y a todos los que se encuentran en la sala me gustaría que por favor este tuviera oportunidad Jesús este al cual le invité el día de hoy y que bueno espero que haya tenido oportunidad de escuchar más de la presentación y que nos diera sus impresiones por favor claro que sí gracias Edgar pues Jesús se ve que es mi amigo se ve que es mi amigo ¿verdad? el buen participativo y entusiasta amigo Edgar este no fíjate que es que suena interesante creo que creo que este tipo de negocios que no sé si puedan ser llamados como multinivel yo se conozco personas somos fíjate bien es no como somos venta directa con compensación en multinivel y de servicios esenciales es una locura son muy interesantes de hecho yo tengo amigos en Estados Unidos que les ha ido muy bien con esto este fíjate que obviamente ellos trabajan en algunas partes de 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 producto y bueno yo lo que la duda con la duda que me quedo es este a mí no me gusta ser tan general de decir este tienes internet mira todas las preguntas que haces casi todos lo tenemos entonces creo que también depende del posicionamiento de las marcas el posicionamiento de los productos que se comercializan que tú dices que son primero segundo nivel en todos lados bueno pues está bien pero si me gustaría conocer un poquito más porque te respondo con uno ahí Jesús luego luego si conoces a Total Play Total Play es uno ok Total Play es la marca número uno en México es la única con fibra óptica punto a punto que existe en México está acá es la única que tiene la calificación más alta por parte de Netflix rankeado como el mejor proveedor de internet de wifi la oportunidad está puesta en la mesa nada más tiene a casi 3 millones de usuarios con una infraestructura lista para adquirir 70 millones de clientes potenciales que están listos porque digo están listos quien tengamos servicio con Telmex aquí en mi casa no me gusta hablar mal pero aquí en mi casa todavía no llega en esta zona el servicio de Total Play ok y tengo que usar el servicio de la empresa de enfrente muy mal y levante la mano quien no está conforme con su servicio que si hubiera alguien mejor lo adquirirías bueno yo soy uno de esos y ahí es donde está la oportunidad Jesús justamente ahí está interesante teléfono por ejemplo ahorita hablabas de internet este decías de alarmas por ejemplo ADT la empresa número uno del mundo en alarmas ADT ok tú puedes colocar una alarma no tú sino tú la contratas en tu plataforma y la puedes poner desde Tijuana hasta Quintana Roo Yucatán verdad de norte a norte de sur a golfo en cualquier parte y quien te atiende el corporativo de ADT vía una llamada y tu cliente contrata sin que salgas de tu casa es una hermosura el negocio yo creo que te digo a la mejor duda con la que me quedo y que bueno pues igual lo platico con mi querido Edgar es este las marcas en los diferentes sectores porque sí que creo que me queda creo que me queda más claro ahora el proceso porque si voy efectivamente a representar y déjame decirte que es así como lo veo ese tipo de marcas bueno pues sin duda alguna me gustaría saber el portafolio de esos productos que sonan bastante por ejemplo esos dos que dijiste pues están bien o sea yo creo que tanto Total Play como ADT bueno son compañías serias profesionales y como tú bien dices la clave de este asunto es que el soporte lo brindan ellas o sea tú tú sirves como un comercializador directo de sus servicios y son atractivos ¿no? lo describiste perfecto ya estás listo para ser nuestro socio solamente lo ponemos en contacto somos el Amazon fíjense bien somos el Amazon de los servicios tú no conoces personalmente al dueño de Amazon pero él pone una plataforma en el cual pone en contacto al fabricante del producto y pone en contacto al usuario ambos pagan por usar la plataforma e intercambiarse ¿verdad? nosotros somos el Amazon de los servicios acá está ADT aquí está el cliente y en medio está nuestra tienda nos ponemos en contacto ¿y qué crees? en la parte comercial Jesús las personas allá afuera que venden nosotros no somos vendedores las personas allá afuera que venden ganan una vez una comisión nosotros nos quedamos un porcentaje de la facturación todos los meses que ese cliente usa y paga los servicios y ahí está lo interesante porque ¿qué harían tus primos tus familiares tus papás tus hermanos tus amigos irse directamente con Slim en servicio de telefonía o irse con su amigo Jesús en estar en el servicio de televisión internet y teléfono de casa con Dish o irse con Total Play con su amigo Jesús evidentemente ahí está el negocio tengo la oportunidad está bien y ahora ¿hay algún tipo de cuota mínima o de o de venta mínima etcétera? no es tu propio negocio tú no tienes techo eso me encanta levante la mano a quien le gustan los techos tú arrancas tu negocio y tú puedes hacer la cantidad de clientes que quieras ok puedes abrir la cantidad de socios que quieras a nivel global bienvenido a la nueva forma de hacer negocios ya no hay barreras ya no estamos a un local ni a un territorio ¿verdad? ni a un volumen tú puedes tener la cantidad de clientes que quieres y te vamos a enseñar evidentemente esto es toda una profesión te enseñaríamos a desarrollar tu marketing de relaciones ok serían todo en todas mis preguntas gracias y gracias amigo Edgar listo pues mira nos ponemos en contacto Edgar tú y yo si quieres hacemos una llamada Edgar te va a hacer llegar a su tienda en línea para que la veas tu tienda ya está en 27 países 27 idiomas y déjame hablarte una bondad para todos muchas gracias Jesús te cierro tu micrófono por cierto Jesús en qué parte de México estás yo vivo en la Ciudad de México en la Ciudad de México super de hecho vamos a dar una vuelta por ahí la siguiente semana vamos a estar en Querétaro estar excelente que puedas acompañarnos y que vieras nuestra cumbre de liderazgo Edgar coméntale a Jesús el evento que hay en Querétaro para que veas a 600 personas de nosotros reunidos entrenándonos en una sesión de liderazgo justamente en este adelantamiento de Total Play que vamos a tener entonces vamos a estar por allá y bueno la Ciudad de México es para que vayas comiéndote colonia por colonia delegación por delegación ¿verdad? porque hay mucho mucho por hacer allá muchísimas gracias bien muchas gracias sí listo oigan pues qué nutritiva reunión tuvimos hoy de sesión de preguntas y respuestas a todos nos sirvió mucho ¿verdad? entonces bienvenida Patti por ser una cliente vamos a aplaudir a Patti que va a ayudar a Chela ¿verdad? siendo cliente nuestra un niño va a comer y te vamos a ayudar a que tú tengas servicio gratis y por qué no de una vez vamos viendo tu televisión tu internet y tu teléfono en casa para que también disfrutes de la programación y el sistema de entretenimiento de Total Club muchísimas gracias Jesús muchísimas gracias a Fanny que está en Colombia y a todos ustedes pasen muy bonita noche nos vemos el día de mañana ocho de la noche en esta misma sala con nuestro vicepresidente Ramón Casate que va a dar una formación y una presentación increíble y arrancamos la semana con todos que tengamos bonita noche encendamos sus cámaras vamos a tomar una foto para dejarla aquí de recuerdo ya no van a poder decir Jesús que no sabía de Flash ¿verdad? ya no van a poder decir que no sabía de Flash listo a la una a las dos y a las tres excelente recuerden que Total Play y Flash eres tú y somos todos gracias buenas noches Rocío buenas noches gracias Gerardo gracias